¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a mostrar cómo realizar la configuración de las diferentes herramientas que necesitamos para ejecutar un script usando PlayWrite con Java. Lo escucharon muy bien, con Java. Digamos que PlayWrite ofrece diferentes bitings, que son los diferentes lenguajes de programación con los cuales yo puedo escribir un test usando esta herramienta. Dentro de ellos se encuentran, digamos, que los más populares, que son Python, C Sharp, TestScript, JavaScript y Java. ¿Listo? Entonces, digamos, si tu equipo de trabajo, el equipo de desarrollo, el stack de tecnologías que manejan es Java, no tienes por qué hacerte ustedes usando TypeScript. ¿Por qué no seguir usando el mismo lenguaje que se usa dentro del proyecto? Y con eso facilitamos mucho la comunicación dentro del equipo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para ejecutar este tutorial? Uno, el JDK o el kit de desarrollo de Java. Vamos a necesitar Maven, que es la herramienta de construcción y descarga y gestión de dependencias. También vamos a ver que con Maven vamos a poder activar una característica que es la herramienta que nos ofrece PlayWrite para hacer record en play. Y un ID. En este caso, vamos a usar IntelliJ IDEA. Entonces, precondiciones para este curso. Uno, como les decía, instalar Java. Yo les voy a dejar un playlist de mi canal que se llama Configuraciones Básicas Desarrollo en Java. Y van a venir a este video que está acá, que se llama Instalación y Configuración OpenJDK17. ¿Listo? Una vez hacen esto, van a venir a este que dice Instalación y Configuración de Maven. ¿Listo? Una vez ustedes hacen eso, que la idea es que les sigan el tutorial paso a paso, ustedes al final deberían poder ejecutar en una línea de comandos el comando Java es menos version. Debe aparecerles OpenJDK, versión 17. Aquí puede que este numerito aquí les cambie un poco, pero la idea es que sea el 17 o una superior. Y pueden escribir NBN menos menos version y deberían ver algo como esto, Apache Maven 3.9. Y ese numerito aquí puede cambiar un poco, pero la idea es que usemos la 3.9. ¿Listo? En esos dos videos les explico paso a paso cómo hacer esas configuraciones. ¿De qué no tengo ahí? De cómo instalar el IntelliJ IDEA. Entonces, ¿cómo ustedes hacen eso? Van a abrir su browser de preferencia y van a buscar Download IntelliJ IDEA. ¿Listo? Y aquí en esta URL, este producto es de una compañía que se llama JetBrains. Entonces aquí en esta URL les tiene que aparecer jetbrains.com, bla, bla, bla. Le dan clic allí. Y a primera vista les aparece la versión que es paga, la de los riquillos. Si ustedes tienen plata, la compra. Si no, simplemente baja un poquito y viene al IntelliJ IDEA Community, la que usamos nosotros los pobres. ¿Listo? Esta igual tiene muchas cosas. Es muy completa. Inclusive yo la he usado en proyectos empresariales y me funciona bien. Tiene todo lo necesario. Claramente esta aquí tiene unas cositas más chéveres, plugins. Pero esta va a ser suficiente para que ustedes hagan este tutorial. Simplemente le dan clic en Download. Esegurarse que esté el .exe. Ahí. Eso les descarga ese .exe. Y ahí simplemente ustedes siguen, mejor dicho, no cambien nada. Simplemente le dan Next, 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 Instalar. Y ya. Listo. No tienen que cambiar nada de la instalación. Una vez que ustedes ya hicieron todo eso, van a abrir su IntelliJ. Probablemente la interfaz puede que cambie un poco a la que yo tengo. Yo tengo la 2020-24.2. Pero bueno. Listo. Acá, ¿qué van a hacer? Pueden que ustedes tengan esta vista porque yo ya tengo abierto un proyecto previamente. Pero lo que voy a hacer es que voy a decir File. Le voy a dar clic en Close Project. Y aquí ustedes puede que vean una vista. La primera vez que lo abren como esta. Donde le dice, aquí puede que la aparezca vacío porque ustedes no tienen nada. Si es la primera vez que instalan IntelliJ. Listo. Entonces, simplemente le vamos a dar clic aquí en New Project. Vamos a seleccionar Java. Acá. Aquí vamos a ponerle un nombre. Listo. Yo le voy a poner Playwright Buck. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Aquí voy a dejar por defecto Location que me lo pinta en, o me la va a poner en Downloads o Descargas. Acá, en el Build System, voy a seleccionar Maven. Listo. Y aquí, si ustedes hicieron la configuración paso a paso, les va a aparecer acá el JDK que ustedes configuraron. Listo. Él automáticamente agarra. Recuerden que tienen que configurar la variable de entorno. Pero todos esos pasos están en los videos que les mencioné al inicio. Listo. Y aquí simplemente le damos clic en Create. Y le damos un segundo mientras él crea una estructura de carpetas que va a tener esta carpeta CRC, que es el shortcut para Sources, que es donde está nuestro código fuente. Va a crear un CRC Main Java y crea un Package por defecto que es Overhead Sample y otro Package que es la carpeta Test, que también tiene por dentro una carpeta llamada Java. Listo. Entonces, esta es la vista inicial que van a ver apenas creen el proyecto. Importante es archivo POM.xml, que es donde nosotros vamos a agregar nuestras dependencias. Listo. En este caso, la dependencia va a ser la dependencia de PlayWrite, que nos va a habilitar todos los comandos para automatizar un browser. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos agregar la configuración necesaria a nuestro POM.xml. Necesitamos agregar la dependencia, como les había dicho anteriormente, de PlayWrite. Y necesitamos construir nuestro proyecto. En este caso, vamos a usar este plugin llamado Maven Compiler Plugin. Listo. Esto, ¿dónde está ubicado? Vamos, se van a dirigir a PlayWrite.dev slash java slash docs slash intro. Y ahí, ahí está la parte de configuración. Listo. Entonces, ¿yo qué me voy a copiar de acá? Me voy a copiar desde la dependencia hasta este build que cierra acá. Listo. Entonces, copio esto. Me ubico acá. Y pego esto. Listo. Aquí va a ser un pequeño cambio. Y es que aquí, fíjense, que mi código, el source, está en la versión 17. Entonces, voy a actualizar a la 17. Y acá, en target, también a la 17. Listo. Ahí, si se dan cuenta, esto está en rojo. Porque yo puse la dependencia, pero tengo que decirla, Maven. Venga, yo añadí una dependencia acá. Porfa, tráigala. Descárgala a internet. Eso lo hago con este ícono que aparece acá. Está M con este botón de refrescar. O con este ícono de refrescar, perdón. Le dan clic allí. Y fíjense que aquí se abre, en este, acá abajo. Eh, esa barrita, donde se ejecutan unas tareas, eh, por debajo. O background task. Le vamos a dar un segundo, mientras él va a internet. Y nos descarga estas dos cosas. La dependencia y el plugin. Listo. Una vez hago eso, fíjense que lo rojo se va, se quita. Es decir que él fue y descargó estas dependencias. Si por alguna razón usted recibe algún error por acá, fíjense que si usted está ejecutando esto mismo, ese mismo tutorial dentro del computador de la compañía en la que usted trabaja o dentro de la organización que usted trabaja, normalmente las organizaciones y compañías usan Proxy. Entonces, es requerido hacer unos pasos extra. Entonces, aquí sí les pido que hablen con las personas de Helldesk o las personas que la ayudan normalmente con sus equipos, con los problemas en los equipos, que esas personas sí saben cómo configurar eso. Si no, háblense con un desarrollador, porque normalmente ellos ya saben cómo configurar el Proxy. ¿Listo? Para Mayben y para cualquier otra herramienta. Listo. Ya tenemos la configuración básica. Tenemos nuestro POM con la librería que necesitamos, con nuestro plugin. Ahora vamos a agregarnos acá. Va a venir a esa clase llamada Main, que está aquí dentro de CRC, Main Java, ese paquete de overhead sample que lo creó por defecto y una clase Main por defecto. ¿Listo? Ahí está el método. Todos los programas en Java entran por ese método llamado Main. Es el método principal. Entonces, aquí abre, acá cierra. Entonces, lo que va a hacer es que me va a eliminar lo que está allí y bajar solamente el método vacío. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer es que voy a escribir PlayWrite, crear una instancia de PlayWrite, la variable de la número también PlayWrite, con minúscula, le digo PlayWrite.create. ¿Listo? Entonces, ahí creo una instancia de PlayWrite. Ahora necesito crear un browser. Entonces, escribo Browser. Algo importante acá es que los paquetes, fíjense de dónde vienen. Normalmente, cuando yo escribo Browser, fíjense que aquí me aparece el paquete com.microsoft.playwrite. ¿Listo? Y ustedes pueden corroborar esto acá arriba. Entonces, voy a escribir Browser, lo daré Enter y fíjense que él se trae el paquete de acá, de con Microsoft PlayWrite. ¿Listo? Ese es el paquete donde está ubicada esa interfaz Browser. ¿Listo? Es importante esa parte de los paquetes. Escribo Browser y con esto yo le puedo decir PlayWrite, que es el PlayWrite que tengo acá, punto. Y yo quiero crear una instancia de Chromium. ¿Listo? Le digo Chromium.launch. Con esto lanzo una instancia de Chromium. Y después quiero un objetivo acá llamado Page. Fíjense que también ese Page, cuando lo escribo, él se pone en rojo. Hay dos formas de importar el paquete, perdón, de importar las clases o interfaces que usemos. Una es que yo escribo la palabra completa, hago un espacio, después pongo el cursor sobre ella y me aparece este botón Import Class. Yo le puedo dar clic allí y fíjense cómo él se lo trae acá arriba. La otra forma, voy a borrar esta, me sigue apareciendo en rojo. Le voy a dar, fíjense que aquí me aparece aquí. Dice All Intro. ¿Listo? Entonces All Enter. Y fíjense que la traje. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas les funciona. Y voy a decirle igual a browser.newPage. Listo. Y aquí simplemente ya con Page, este es el agético que me da casi todos los comandos, todas las acciones que yo puedo ejecutar sobre una página. Ya, digamos, hacer clic, localizar un elemento. Básicamente ese es el elemento estrella en Playwright, este Page. ¿Listo? Entonces le digo Page. Y si quiero navegar a una URL, entonces le digo Page.navigate. Entre comillas le paso la URL. Entonces le digo HTTPS, dos puntos, slash, slash. Vamos a navegar a www.mercadolibre.com.co. ¿Listo? Voy a navegar a esa URL. Y paso seguido, vamos a tomar un screenshot. Entonces le digo .screenshot usando el mismo objeto Page. Le digo acá adentro, le paso newPage. .screenshot. Perdón. ScreenshotOptions. .scpath.com.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co listo y así es sencillo es crear un script citó que va a navegar y después va a tomar un screenshot listo la facilidad de usar este ide es que me da un botoncito acá de play si o no es simplemente le dar clic allí la run main main y la dar un segundo mientras ejecuta el script de fíjense que él comienza acá en la consola acá abajo él comienza a hacer algunas cosas está ejecutando y entonces qué pasa eso eso me gusta mucho de playwright y es que él como él no encuentra los binarios los binarios son los cada uno de los browser los ejecutables cierto yo lo ejecutar con chromium entonces dice no existe yo no tengo donde ejecutar el browser para ejecutar su test déjeme y yo se lo descargo por usted entonces usted siente siéntese y espérame un momento mientras le descargo su browser listo de ahí está yendo a internet y descargando el browser para posteriormente ejecutar el test en ese browser y lo bueno es que él busca la versión cierto del binario del browser que es compatible con la versión que yo añadí acá a mi pom entonces eso me quita un tema de configuración de problemas de compatibilidad que pueden suceder listo ya más adelante le muestro donde playwright pone ese binario entonces lo que va a pasar es que es que esta primera ejecución se va a tardar un poco más va a depender también de la velocidad de descarga que ustedes tengan en su casa pero ya la segunda vez él va a buscar cierto esos browsers que justo aquí me estamos dando la ruta donde lo descarga va a copiarme esto es en c users el usuario en mi caso es julián a de ira es la local ms-playwright entonces va a copiar esa ruta bajar que eso siga corriendo entonces ya la segunda vez como les decía pues él va a decir a esto ya existe arranque de una vez si o no entonces démoslo un momento mientras tanto voy aquí a abrir un windows va a presionar windows sere y voy a pegar la ruta completa entonces julián a de ira local ms playwright y fíjense que aquí están los los binarios que la descargados en este caso el chrome.exe el firefox si aquí está el firefox entonces él hace todo ese trabajo por mí descarga todos los browsers que son compatibles con esa versión de playwright bueno una extraordinaria ejecución a usted les va a pasar algo a mí me pasó solamente que edite esta parte pero en caso de que les pase por alguna razón mi internet se colgó y no fue capaz demos que la instalación se cae pegado un rato entonces lo que pueden hacer es que simplemente eliminan la consola simplemente la 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 en la x y ya matan el proceso listo y algo que se me olvidó para que no se vuelvan locos como me está volviendo yo es que se me olvidó cerrar el browser cierto entonces simplemente hicimos browser punto close y decimos playwright punto close listo cerramos esos dos objetivos y listo entonces voy a volver a ejecutar esto nuevamente ahora aquí en el play run y como les decía en este caso debería tomar menos tiempo la ejecución vamos a ver ahí arranca el proceso y algo que que pasa es que playwright corre el test por defecto en modo headless es decir que no se puede ver la interfaz gráfica del browser acá cierto no lo podemos ver ya vamos a ver cómo cambiar eso pero antes de eso quería mostrarles que aquí ustedes van a ver la imagen cierto que el screenshot que tomamos y fíjense que hoy justo estamos en black friday entonces ahí aparece esa pantallita listo entonces voy a cerrar un momento eso y vamos a cambiar la configuración para poder ver digamos el browser no digamos normalmente cuando estamos desarrollando el script es más fácil ver lo que sucede pues viendo las acciones dentro del browser entonces dentro de este launch en la línea 17 le decimos playwright en chromium donde creamos la instancia el chromium es le pasamos a este método launch le pasamos new browser browser type punto launch options y aquí al final de esos dos paréntesis le decimos set headless y negamos es decir cambiamos la configuración por defecto que es true que siempre se corre headless true la cambiamos a false listo y aquí deberíamos ver un comportamiento diferente y es que ya debiéramos ver el browser que se abre y pues claramente que solamente navegamos debiéramos ver la página inicial y ver que se abre el browser y se cierre navega y se cierre listo entonces navega y se cierra y ya así nosotros creamos un script aquí todavía no es un test les quiero mostrar más adelante porque en este momento del tiempo nosotros no es un runner como lo es un runner de pruebas no como lo puede ser test ng o j unit que con anotaciones me permite a mi ejecutar los test es cierto cada método test yo lo puedo ejecutar de forma independiente aquí tengo un método main cierto donde yo creo yo creo a la instancia de playwright del browser navego pero por ahora vamos a mantenerlo así vamos a jugar un poco con esto vamos a darle mostrarles otras características y la idea es que más adelante podamos ver cómo integrar playwright con un framework de pruebas en este caso yo lo voy a hacer con JUnit con la versión 5 que en este caso sería JUnit Jupiter listo entonces solamente muchachos y chicas y chicos si les gusta este video por favor no olviden darle like suscribirse al canal que voy a estar subiendo más contenido como este y activen la campanita de notificaciones así cada vez que subo un video no se lo pierden nos vemos en la siguiente o en el siguiente video hasta pronto ¡Gracias!